Bien, comencemos el videotest de este día, ¿cuál es? Vamos a ver. Pregunta, vamos a, espérenme, que vamos a agrandar un poquito la pantalla porque si no, no veo. Por ahí, por ahí. Por ahí sí. Perfecto. Pregunta número uno, dice así, la consecuencia de la agresividad al conducir es A. Represión de los sentimientos. B. Malas acciones, impulsividad y juicio erróneo. C. Falta de capacidad de reacción. Letra B. Malas acciones, impulsividad y juicio erróneo. Y eso es correcto. Número dos, la cantidad de alcohol presente en la sangre varía por diversos factores. Indique la afirmación falsa. A. Sexo. Debido a las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Hace que dos personas del distinto sexo que tengan igual peso y hayan tomado lo mismo, es más probable que la mujer obtenga tasa de alcohol mayor que el hombre. B. Por la cantidad de alcohol que una persona consume. C. Estado de ánimo. D. D. La masa corporal. A menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Conteste la respuesta correcta. La pregunta es, ¿cuál es la afirmación falsa? Falsa. ¿Qué es lo falso? B. Entonces, ustedes me dicen que por la cantidad de alcohol, el estado de ánimo, me dicen algunos. Otras personas me dicen que por el estado de alcohol vamos a marcar la letra C, el estado de ánimo. Y eso es correcto. Atención con las personas que me marcaron la letra B. Por la cantidad de alcohol que una persona consume. Eso sí es verdadero. No es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse seis, ¿verdad? Por lo tanto, claramente que la tasa de alcohol en la sangre varía en ese caso. Muy bien. Eric Abreu. Buen día, profe. Solo quería decirle que hoy presenté el examen y pasé con una puntuación de 38 puntos. Eso es gracias a Práctica TES. Solo me falta pasar la prueba de conducción. Así que gracias a todos los de Práctica TES. Excelente. Chao. Felicitaciones, Eric, de parte de todo el equipo acá de Práctica TES. Felicitaciones. Número tres. Luces bajas son. A. Su función es indicar la situación y el tamaño del vehículo. B. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en que el borde superior del asluminoso es paralelo a la calzada y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 50 metros. C. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. En este caso, ustedes me dicen que la respuesta correcta es la letra B. Entonces, vamos a ver. Letra B. Recuerden que nos están preguntando por las luces bajas. Y eso es correcto. Muy bien. Un minuto. Continuamos. Por acá Eric deja un mensaje para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Y sí se puede. Atención para todos. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. En relación con el cansancio y la conducción de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la incorrecta? A. Un conductor cansado ve empeorada su capacidad de reacción. B. El desorientarse y plantearse preguntas tales como ¿Ya pasé la ciudad por ciudad X o aún no? Es un síntoma de cansancio. Si un conductor está cansado, lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente. D. El cansancio es una causa importante en los accidentes que se registran en carreteras. Recuerden que nos están preguntando por la afirmación incorrecta. Letra C me marca la mayoría de ustedes que dice Si un conductor está cansado, lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente. ¿Están seguros que esa es? Vamos a ver. Recuerden que nos están preguntando por la afirmación incorrecta. Y eso es correcto. Muy bien. Número 5. Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar A. Ajustados adecuadamente. B. Siempre con la patente del vehículo. C. Mirando hacia el piso. D. Cóncavos. Ustedes me dicen que es la letra A. Ajustados adecuadamente. Y eso es correcto. Número 6. Debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple A. Los riesgos y peligros presentes y posibles. B. Solo el estado del camino. C. La temperatura del ambiente. Ustedes me dicen que es la letra A. Los riesgos y peligros presentes y posibles. Y eso es correcto. Número 7. En las vías de uso exclusivo. A. Circule solo si el tránsito es poco denso. B. No circule por estas vías en horarios en los que no esté permitido. C. No circule demasiado lento por ellas. C. No circule por estas vías en horarios en que no les esté permitido. Y eso es correcto. Número 8. Al ir por una vía despejada. Usted nota que la temperatura de su vehículo está subiendo más de lo normal. ¿Cuál es la causa más probable para esto? C. No circule por estas vías. A. Batería dañada. B. Las bujías se empaparon en aceite. C. Rotura de la correa del ventilador. D. Bajo nivel de aceite. Ustedes me dicen que es la letra C. Rotura de la correa del ventilador. Y eso es correcto. Número 9. En invierno, ¿dónde es poco probable que exista hielo en la calzada? A. En calles con alto flujo vehicular. B. Sobre puentes. C. Entramos de vía que pasan entre bosques. A. En calles con alto flujo vehicular. 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 A. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Ustedes me dicen que es la letra A. Veamos. Y es incorrecta. Veamos la explicación. Fíjese que es la letra B. Eso es verdadero. Veamos lo que dice la explicación. Para los efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad, se establece un rango de tolerancia de 5 kilómetros por hora en los límites de velocidad máxima. Constituirá infracción menos grave. Exceder hasta 10 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad. Y constituirá infracción grave. Exceder entre 11 a 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad. Ahí está la explicación. Vámonos con la siguiente pregunta. Al frenar en una calzada mojada, su vehículo comienza a patinar. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? A. Apretar con más fuerza el pedal del freno. B. Poner el pie en el pedal del embrague. C. Tirar rápidamente el freno de mano. D. Soltar el freno completamente. Al frenar en una calzada mojada, su vehículo comienza a patinar. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? Veamos. Ustedes me dicen que es la letra D. D. Soltar el freno completamente y eso es correctísimo. Muy bien. Número 12. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de frenos y velocidad. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Recuerden que está la distancia de reacción y la distancia de frenado. La mayoría de ustedes me dice que es verdadero. O sea, la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 3. ¿La niebla reduce la adherencia entre la calzada y los neumáticos de un vehículo? A. Sí, porque se moja el pavimento. D. Perdón. B. Solo si los neumáticos están gastados. C. No. Solo reduce la visibilidad. Ustedes me dicen que es la letra A. A. Sí, porque se moja el pavimento y eso es correcto. Número 14. ¿Qué indica la demarcación del centro de la calzada que muestra la imagen? Que el conductor de la pista A no puede traspasar el eje de la calzada. B. Que el conductor de la pista B puede realizar un adelantamiento. C. Que el conductor de la pista B no puede traspasar el eje de la calzada. Les recuerdo que en este caso la línea central se llama eje de la calzada porque es una calle o camino, en este caso, de doble sentido de circulación. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. Cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculizada, usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Fíjense muy bien en la imagen. La imagen está bastante explicativa. ¿Qué es la pista? Ustedes me dicen que es la letra B. Cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculizada, usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista. Atención con la respuesta. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos. Recuerde que los demás vehículos que circulan por la otra pista son los que tienen, en este caso, preferencia. Número 16. ¿Se pueden instalar tres sillas de seguridad para niños en la parte trasera del vehículo? Esto es A. Falso. B. Verdadero. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 17. Al entrar a una curva, estos multirespuestas pueden marcar más de una alternativa. A. Hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. B. Debe frenar lentamente. C. Las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. B. Multirespuesta puede ser más de una alternativa. B. Buenos días, Viviana Valdés. Ustedes me dicen que es la letra A. A. Hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en el desarrollo de ella. C. Las ruedas delanteras tienen más posibilidades de bloquearse si frena mientras se gira la dirección. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. Si se duplica la velocidad del vehículo, ¿en qué proporción aumenta la distancia de frenado requerida? A. Nueve veces. B. Seis veces. C. Cuatro veces. Ustedes me dicen que es la letra C. Cuatro veces. Y eso es correcto. Número 19. Su vehículo al llevar carga extra es probable que... Letra A. Multirespuesta. Puede marcar más de una. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. B. A los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventón. C. Que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción. D. Los neumáticos necesiten más aire. Recuerde que puede marcar más de una alternativa. Ustedes me dicen que se puede aumentar el tamaño de los neumáticos y la letra C. A ver. A y C. ¿Están seguros que la A y C? A y D, me dice Antonieta. A, C, D, dice Sandra. Bueno. En este caso, vamos a marcar la letra D. A, que deba aumentar el tamaño de los neumáticos y que los neumáticos necesiten más aire. Y esto es correcto. Para las personas que marcaron la letra C, no es correcto. Ya que cuando se tiene más carga en el vehículo, no es necesario inflar más los de adelante o más los de atrás. Tiene que estar inflado los neumáticos, efectivamente hay que ponerles más aire, pero en un nivel, en este caso, equilibrado, tanto los neumáticos de adelante como los de atrás. Así que la letra C no corresponde. Número 20. ¿Por qué no es recomendable mantener presionado el embrague más tiempo del necesario al conducir? A, porque aumenta el consumo de combustible. B, porque reduce el control sobre el vehículo. C, porque provoca el desgaste de la caja de cambios. Letra C, porque provoca, a ver, nuevamente, ¿qué me dicen ustedes? Algunos me dicen que es la letra C, otros me dicen que es la letra B. Yo me voy a ir por la letra B, porque reduce el control del vehículo y eso es correcto. Recuerden, las personas que me marcaron la letra C no corresponde. No provoca el desgaste de la caja de cambios. En este caso, el embrague se presiona más que nada para poder cambiar de marcha y para poder frenar. No para conducir con el embrague presionado durante todo el momento de la conducción. Número 21. Si un conductor va circulando por la calzada que se observa en la imagen, ¿cuál es el riesgo? ¿A cuál riesgo debería poner menos atención? A, a los niños que puedan salir a la calzada entre dos autos. B, al tránsito en la intersección que hay más adelante. C, a las puertas de los autos que puedan ser abiertas. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Recuerden que la intersección que hay más adelante, él va a verificar el tema del tránsito vehicular cuando llegue ese momento. Pero al momento de ir conduciendo en ese tramo, como vemos en la fotografía, claramente tiene que preocuparse que no salgan niños corriendo y tampoco tiene que preocuparse en este caso que en algún momento, o sea, tiene que preocuparse que las puertas de los vehículos puedan ser abiertas y pueda ser golpeado esta persona. Número 22, una persona presencia un accidente de tránsito en el que uno de los conductores resulta bastante herido. ¿Cuál de las siguientes medidas debiera tomar esa persona para ayudar al herido? A, procurar moverlo lo menos posible. B, acostarle y darle agua para beber. C, trasladarle rápidamente en su vehículo particular hacia el hospital más cercano. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. 23, ¿cuánto debes usar las luces intermitentes de emergencia en tu vehículo? A, cuando en tu vehículo, cuando tu vehículo ha sufrido un desperfecto o hay una situación de riesgo. B, cuando estás buscando estacionamiento. C, cuando estás estacionado en un lugar permitido. Ustedes me dicen que es la letra A. Cuando tu vehículo ha sufrido un desperfecto o hay una situación de riesgo y eso es correcto. Número 24, usted va conduciendo su vehículo a 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en esta vía. ¿Qué hace usted a pesar de todo? Perdón, nuevamente leo la pregunta. Usted va conduciendo su vehículo a 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en esa vía. ¿Qué hace usted si a pesar de todo un vehículo desea adelantarlo? A, conduce lo más a la derecha posible y no acelera. B, enciende sus luces de advertencia de peligro. C, se desplaza hacia la verma y circula por él. C, claramente que es la letra A, ¿verdad? Conduce lo más a la derecha posible y en este caso hay que dejarlo pasar. Número 25, ¿cuál es la forma más correcta de llevar un automóvil, de llevar en un automóvil a un niño menor de 4 años? A, en los brazos de un adulto. B, en el asiento trasero y silla de seguridad. C, en el asiento trasero con cinturón de seguridad. Letra B, en el asiento trasero y en silla de seguridad y eso es correcto. Número 26, ¿qué efectos pueden producir los psicofármacos para los trastornos mentales? Depresión, ansiedad, esquizofrenia, etc. ¿Relajantes? A, mareos, somnoliencia, fatiga, aumento en el tiempo de reacción. B, nerviosismo, depresión. C, alteración de las capacidades psicomotrices de toma de decisiones. Aumento en el tiempo de reacción. La mayoría de ustedes me marca la letra A, hay otros que me marcan la letra C. Veamos cuál es la correcta, vamos a marcar la letra A y es incorrecta, la correcta es la letra C. Alteración de las capacidades psicomotrices y toma de decisiones. Aumento en el tiempo de reacción. Vamos a ver las explicaciones. ¿Qué son los psicofármacos? Son medicamentos que actúan sobre el cerebro que en general producen efectos psicológicos. Se utilizan para el tratamiento de distintos trastornos de salud mental, ya sean agudos, puntuales o crónicos permanentes. Estos producen alteración de las capacidades psicomotrices y de toma de decisiones, también el aumento en el tiempo de reacción. ¿Bien? Aumento en el tiempo de reacción a carabineros de Chile. Ustedes me dicen que en la letra B debe colaborar y eso es correcto. Número 28. En los accidentes de tránsito constituyen presunción de responsabilidad del conductor los siguientes casos. A. Todas las mencionadas. B. Conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente o encontrándose cancelada o adulterada. C. No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado. D. Conducir contra el sentido de circulación. Ustedes me dicen que es la letra A. Todas las mencionadas y claramente que eso es correcto, ¿verdad? Número 29. Las alergias de los conductores generan ciertos riesgos para el tránsito. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. A. Con alergia disminuye la concentración en la conducción. B. El conductor necesita más tiempo para tomar decisiones. C. Con alergia disminuye el tiempo de reacción. Veamos qué me dicen ustedes. A ver, aquí tenemos divididas opiniones. Hay gente que me marca la letra A, hay gente que me está marcando la letra C, otros me marcan la letra B. Vamos a ver qué es lo que tenemos la alternativa que está mayoritariamente presente. En este caso ustedes me dicen que es la letra C. Con alergia disminuye el tiempo de reacción. Veamos si es correcto. Y es claramente correcto. Atención con los demás que marcaron la letra A o la letra B. Número 30. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible de un motor? A. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. B. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un igual consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. C. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un menor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener revoluciones en rangos relativamente altos. C. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible claramente. C. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta en este caso era la letra A, no la letra B. ¿Ok? Ya que un motor exigido no puede tener el mismo consumo o un igual consumo, sino que efectivamente va a haber un mayor consumo de combustible. Número treinta y uno. Según la ley patente cero, ¿cuántos días puede circular un vehículo sin patente? A. Cero días. B. Quince días. C. Solo para mantención de cinco kilómetros. D. Diez días. D. Diez días. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Cero días. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número treinta y dos. Mientras va conduciendo su vehículo, usted siente que lo están llamando a su teléfono celular. Si el uso de este no es por medio de un sistema de manos libres, ¿qué hace usted para responder la llamada? A. Espera hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse. B. Reduce su velocidad. C. Es especialmente cauteloso en las intersecciones. D. Conduce con una mano en el volante. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso claramente que es correcto, ¿verdad? Número treinta y tres. En las siguientes situaciones y o lugares se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidentes. A. Al pasar por un lugar en el que se haya producido un accidente. B. Cuando se acerque a animales que caminan por la carretera o camino. C. Al aproximarse o ingresar a una curva. A. D. En zonas densamente pobladas. B. Es multirespuesta. Ustedes me dicen la mayoría que son todas. Veamos. 1. Pasar por un lugar en que haya un accidente. Animales. Aproximarse a una curva. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Qué debes hacer? Número treinta y cuatro. Si circulas detrás de una persona ciclista y te acercas a un cruce. A. Tocar la bocina. B. Adelantar rápidamente. C. Mantener atención ya que podría virar sin señalizar. Ustedes me dicen que es la letra C. Mantener atención ya que podría virar sin señalizar. Y eso es correcto. Muy bien. Y número treinta y cinco. Corresponde la cancelación de licencia de conducir si el conductor es sorprendido en tres ocasiones tras conducir en estado de ebriedad. ¿Esta afirmación es verdadera? A. Sí. B. No. La mayoría de ustedes me dice que es verdadero. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Vamos a corregir el examen entonces que acabamos de hacer el día de hoy. Y hemos superado el test con tres fallos sobre un total de treinta y cinco preguntas. En esta situación nosotros estaríamos aprobando el examen de hoy. Muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más en la clase de las once de la mañana. Que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más. Saludos. Nos vemos más ratito. Chao, chao.